Let's go, soy Faraón Love Shady, el dios de la versatilidad Let's fight more Ella es mi novia, sabiste como quiera, no la joda La más rica del tono, mi bombona Única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda Ella es mi novia, sabiste como quiera, no la joda No la joda, la más rica del tono, mi bombona Única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda Ella es única, independiente, una businesswoman, no desea pretendiente Siempre anda regia, siempre sonriente, me anda positiva, muy feliz se siente Oye mami, goza, tú eres mi sabrosa, a ti te dan las fotos, chica sexy posa Mujer milagrosa, un poco peligrosa, tú eres otra cosa, te quiero de esposa Ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda De pie a cabeza está en todas, chica empoderada a la poda Ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda De pie a cabeza está en todas, chica empoderada a la poda Ella es mi novia, sabiste como quiera, no la joda La más rica del tono, mi bombona, única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda Ella es mi novia, sabiste como quiera, no la joda La más rica del tono, mi bombona, única, hermosa y entre todas, contigo quiero boda Ella está más buena que todas, deja sorprendido con su moda De pie a cabeza está en todas, chica empoderada a la poda Dan, farol of shady, hibrido gang music Relatio Relatio